¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda las pibas? ¿Cómo andan el día de hoy? Hoy arranca una nueva aventura en la que ya habrán visto por el título Va relacionado con la fiesta Vamos a ir a la fiesta de Fer Palacios Hay algo especial en el video de hoy Que básicamente Aníbal va a Escabear por primera vez Después de mucho tiempo No, 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 ¿qué, qué, qué? Aníbal, vos... Si me paga lo trago él, puede ser No, ahí va la cosa Como vamos al VIP, mirá, tenemos lo que tenemos acá Como vamos al VIP bien picado Esta es tu pulsera donde vas a poder tener Escabio infinito toda la noche Ah, bueno Así que por eso la idea del video de hoy Y yo tengo la mía La idea del video de hoy es básicamente escabearnos Así que va a ser un video de pop Volver a... Bueno, pará, ¿hace cuánto nos escabeas? 2018 Enero de 2018 O sea, ¿cuántos años son? 4 años 21, 21, 22 4 años sin tomar alcohol El alcohol te va a pegar muy fuerte Porque como no estás acostumbrado Vamos a hacer una competencia Y vamos a ver el estado de ambos ¿Otro berrita? No sé, no sé Pero el objetivo de esta noche va a ser Ponernos en pedo juntos Y vamos a ir en Uber Y vamos a volver en Uber No manejen, sí Toman alcohol Y nada, vamos a divertirnos La verdad que tengo mucha gana de verlo a él Tipo escabio Porque nunca lo vi escabio Y nada Te juro que estoy re manija por la noche de hoy Tipo, es el objetivo escabearnos Me vuelvo loco No soy de las personas que se re escabian en la noche Pero creo que hoy lo va a meritar Estar ahí con Ferpa Con toda la gente Con el escabio infinito Peligroso igual Peligroso, peligroso Pero bueno No, no Al contrario Yo te voy a descontrolar Sí, sí, sí Este está medio cagón Porque dice que van a ser todos conocidos a él Y bueno No importa Yo, un hijo ahí No me voy ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Vamos a saludar a Cosco ahí El tío El tío El tío Bueno, nada Así que gente Espero que disfruten del video No se olviden dejar un like Y suscribirse al canal Y bueno Nos vamos a estar viendo Durante la noche Vamos a estar grabando con A ver si se ve ahí Con esta camarita Así que nada Vamos a hacer un vlog De joda Que no es algo que suelo hacer Let's go Outfit check Gente Este es mi outfit Ruso de la marca Con el chivo Ya van a volver a un día Están muy buenos Y se acabaron Pantalón Nike Y una Yodan Nike Rosas Bajo de una musculosa Que no pienso quedarme en remera Porque hace frío Y gorrito Comprita Nike por Noctua 200 dólares ¿En serio? Pantalón de Sara Está Slow Drill El Hanny Iron Max Le pongo McClub TN Está Nessie Arranca la aventura Objetivo de hoy Que el Hannibal C Ponga Scabio Así que Nada Esa va a ser la misión de hoy Tomar alcohol Qué video Qué influencia Vamos al Uber Cuatro años Sin una gota de alcohol Gracias pa Vamos Chau hermano Guarda cuando bajás por el silencio Dale voy a bajar No, vení para acá Gracias pa Chao 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 No hay buena No hay buena La joda Chao Pasá, pasá ¿Qué tenés? No, 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 esperá VIP ¿Por dónde? Tiene que ir con otra madre Nos tenemos que ir por otra entrada Con el Hannibal Porque tenemos el VIP El maldito VIP Tuve que dejar la birra Porque está lleno de policías La puta madre ¿Niival? ¿Estás preparado? No, no, no ¿Holá? ¿Tenés una pucharita? Sí. Adelante. Gracias. Bueno, va a ser medio incómodo grabar en un lugar con tanta gente conocida. ¿Qué onda? Cuidado. ¿Cienes personas conmigo? Mío, te cruzo. ¿Cómo bien? Yo la veo todo bien. Quiero escabear. ¿Dónde escabe? Hay que escabear, hay que escabear. ¿Te parece el barrio? No, no, no. Mi amigo no puede tener el barrio. Me van a reconocer, boludo. Dale. Gracias. Hoy se bebe, hoy se gasta. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dos coronas para arrancar. ¿O tres? Tres, tres. Que una me la shoteo. Bueno, mucha cara conocida ahí acá. Demasiado. Sacate los barbisjos porque no son más mi amigo. No te hablo más, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué son barbisjos, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que a la gente le intriga. No, amigo. No da nada intriga los barbisjos. ¿Cómo te llamás? Claro. Hola. ¿Cómo te llamamos? Tomás. Un blogcito, un blogcito tranca. Estaba grabando secuencias. La idea de hoy es que él escabie mucho. Ah, por eso están acá en la fila. O sea, él no toma hace cuatro años. No, es lo mío. Yo no tomo tampoco. Bueno, vas a tomar hoy. No, lo voy a tomar. No, no. No, nada más por el blog. Sí, sí. Por el blog. Por el blog. Estamos haciéndolo por el blog. Lo que quieras. Todos, todos. ¿Por qué te pones el barbisjo? Bueno, mira. Gracias. Estoy viendo para ustedes. Mirá. Una banda. ¡Joder! Ve otra. A la boca. 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 Ahí vamos. Dale, dale. Pero te hay que jugar mucho. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Malino, malino. Hace cuatro años no toma. Hace cuatro años. Sí, eso, un montón. Dale, otra, otra. Hoy es a pleno escabio. Vamos a buscar escabio. Y ahí nos vamos. Dale, dale. Cuatro años. Qué pedo te vas a poner hoy. No. Vámonos al quilombo, dios. Vamos a buscar más alcohol, Aníbal. El maldito duchi, loco. ¿Qué onda, guacho? ¡Búho! ¡Muchas gracias! Si mirás la birra cerrada, si es así, una podés abrir. Y mandarle candela. Una, una. Aníbal, ¿cómo va tu noche? ¿Cómo va tu noche, Aníbal? Suave. Tengo un live demasiado explosivo, acelerado, pero... Me gusta. Vamos a hacer quilombo. Hazte el canto de aplicativo. ¡Salúdalo! 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 Miralo a este pibe. A ver si alguien lo conoce. A ver, ¿qué tenés para decir? Tengo para decir muchas cosas. A ver, decíalo, decíalo. Primero que nada, me recibieron de 10. Eh, lo único que voy a decir... ¡Está re emperado! ¡Hola, soy Coquery! ¡Hola, soy Coquery! ¡Y este es mi primer vaso! ¡Y con sus amigas se vendió! ¡Y con sus amigas se vendió! ¡Mirá lo que se lo daño! Una población entera acá ahí. Aníbal, le voy a decir algo. Después de este vaso, la ponemos a cazar guachas. Ya está tirando los prohibidos, Aníbal. No, le corto, ¿no? Yo soy Luana. ¿Y Instagram? Luana. Luana Calogero y un majo. Le voy a explicar el video de hoy. El video de hoy es que Aníbal no escabe hace 4 años. ¿Cuánto hubo? Y hoy lo estoy haciendo escabearse duro. ¿Cuánto? ¡Pono! 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 ¿Por qué hace 4 años? Porque no me gusta. Para mí Aníbal hace 4 años se asqueó porque se puso muy mal. No, 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 no. Caldió mal, caldió mal y quedó. Quedó. Me están dejando mal y yo soy alguien, alguien. Suscribanse a Chihuah todos. Comenten. Activen la campanita. Liken. Y sean todos, todos, todos. ¿Está bien? Y denle like. Porque esta parte tiene que aparecer. Si no aparece... Este es el final. Si no aparece, no es buen youtuber. Si aparece, sí es buen youtuber. Si le dan a Luana, denle like. Muchos likes. Like. Like. Like todos. Chihuah, Chihuah. Es el youtuber más facero de todos. Grábelo. Es el más facero de todos, guacho es. ¿Qué tiene para decir? Vení. Quedate acá, quedate acá. Estoy un poquito mareado. Estoy un poco suelto como que... ¿Está bien? Yo no hablo. Yo soy un tipo calladito. Un tipo callado. Yo tengo ganas de hablar. Aníbal ya está en pedo y era el objetivo, eh. Buena idea. Bueno Aníbal, vamos a cazar, vamos a cazar. Ya está. ¿Qué aparece primero? Acá es mi cuñada. Hola. Y acá las amigas de la cuñada. Cuñada. Un beso para la cuñada. No, no, no. No, yo quiero, yo quiero. Uy, sí. Oh, no. ¿Qué fue? Se confiaron. ¿Se fue mi novia? Me va a ver. Con él. ¿Qué? ¿Qué? Mirálo, re fachero. No te hagas. No te hagas el boludo. Dale un beso. ¡Oh! ¿Diga vos, no? Mica, te amamos. Mica. Yo más, yo más. No, yo más. Dale vos. Dale vos, mi hermana, bro. Nosotros estamos por ir a casa, me parece. Estamos en la salida de Alan. Aníbal, tiraron unas palabras. ¿Cómo es la pasada, Aníbal? Eh, todo tranquilo. Todo tranquilo. Dice. Se dio re manija, bro. Está re manija. Qué tranca. Mirá. Mirá. Gente, vamos a ver qué. ¿Dónde está el after, eh? Vamos a ver dónde está el after. ¡Cao, Sensei! ¡Ay, Dios! Cerramos el video. Suscribirse a Chivo aquí en la campanita. ¡Oh! Joder, Chivo en la tienda de Fortnite. ¡Oh! Joder, Chivo en la tienda de Fortnite, chico. Sube, sube. Si no, nos pasan el paso. Es verdad, es verdad. Literal, eh. ¿Qué tenés para decir para el video? Chivo. Chivo es un capo. Chivo es un capo. Son mis fieles amigas. Para despedir el video. Gente, les soy sincero. Aníbal está en cabio 100%. El objetivo del video era que Aníbal esté en pedo. ¡Míralo, míralo! Creo que despedimos el video acá. Aníbal, de 0 al 10. ¿Qué tan, Escabio, estás? 9,2. 9,2. ¡9,2 tiro! 9,2. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal y dejen un like a todos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Activen la campanita. Tené 4 horas 3. Tené 4 horas 3. ¡Adiós! ¡Ya no para Gómez! ¡Ya no para Gómez! ¡Adiós! ¡Ya no para Gómez! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!